Sintiendo una triste agonía en mi pobre corazón Sintiendo que mi alma se muere, poco a poco sin tu amor Me duermo pensando en tus brazos y despierto sin calor Los días se me hacen eternos, es porque falta tu amor No sé qué hacer, estoy desesperado, no te tengo aquí Estoy obsesionado Dime qué debo hacer para olvidar tu amor Dime qué debo hacer con este pobre corazón Dime qué debo hacer para olvidar tu amor Dime qué debo hacer con este pobre corazón Sintiendo una triste agonía en mi pobre corazón Sintiendo que mi alma se muere, poco a poco sin tu amor Me duermo pensando en tus brazos y despierto sin calor Los días se me hacen eternos, es porque falta tu amor Y no sé qué hacer, estoy desesperado No te tengo aquí, estoy obsesionado Dime qué debo hacer con este pobre corazón Dime qué debo hacer para olvidar tu amor Dime qué debo hacer con este pobre corazón Dime qué debo hacer con este pobre corazón Dime qué debo hacer para olvidar tu amor Dime qué debo hacer con este pobre corazón Dime qué debo hacer con este pobre corazón Gracias.